¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy estamos ante un vinazo que le teníamos unas ganas tremendas. Se trata de un viejunazo, de una añada que es, vamos, para mí fantástica, aunque no sea muy reconocida, es la añada de 1973. Estamos ante un imperial gran reserva de 1973, señores. Entonces, mucho, mucho esperamos de este vinazo de las bodegas Cune. A ver, vamos a empezar con las viníferas. Se trata de un vino que lleva un 75% de Tempranillo, 15% de Graciano y un 10% de Mazuelo. Es un cupá, es muy riojanito. Este vino permaneció durante 12 meses, un añito, en depósitos para finalizar la fermentación maloláctica y reposar antes de pasar a criarse en madera. El vino pasó a madurarse durante 36 meses en barricas seminuevas de 225 litros. Son tres añitos en barricas, de las cuales el 70% eran de roble americano y el 30% eran de roble francés. Según la cosicha, se dejaba descansar después entre 36 y 60 meses, o sea, es decir, entre tres años y cinco años en los botelleros de los calados antes de ser comercializado a principios de los años 80 aproximadamente. Es decir, tiene tres años de barricas, perdón, un año de depósitos con la maloláctica, tres años de barricas, son cuatro de madera, más otros mínimo tres, a veces cinco, en botella en los calados de la bodega. Es decir, puede llegar a estar hasta nueve años antes de comercializarse. En fin, cómo se hacían las cosas bien hechas antes y por eso salían los vinazos que esperamos que nos encontremos hoy. Hoy quería aprovechar para mostraros cómo con el abridor de lamas, este abridor que se introduce en el corcho por un lado, tiene una parte más larga, otra más corta, como podéis ver. La más larga se introduce primero entre el corcho y la botella y el vidrio y después se introduce la segunda lámina. Una vez introducido, pues hay que hacer este movimiento, se va bajando hasta abajo, que el corcho no se baje y queda el corcho perfectamente atrapado entre las dos lamas y luego simplemente haciendo un movimiento ligeramente giratorio pues conseguimos sacar los corchos de estos viejos, como podéis ver en este caso, pues nada, perfecto. Estaba tintado, pues aproximadamente, que estará pues un 80%, un 75-80% de su longitud y el corcho, pues bueno, muy muy compactado y la verdad que estaba bastante adherido al vidrio, muy adherido. Pero repito, con el abridor de lamas es un buen recurso, muy barato y bueno, no es infalible, muchas veces falla, pero bueno, esta vez quería mostraros yo. Y pues nada más, vamos a proceder con su fase visual, decir que el vino lo tenemos abierto dos horas y media ya, y que el vino, o sea, hemos tomado a temperatura hace un ratito y lo tenemos a 17 y medio, 18 grados para su elaboración. Yo creo que bien. No lo hemos dicho, la graduación de este vino es del 13%, 13% de alcohol, que ya era un poquito subido para su época. Y pues nada, vayamos con la fase visual. El vino pues presenta una capa, es una capa media, no es excesivamente opaco, ya demuestra que tiene su edad, ¿no? 73, ¿cuántos son? Son 27 más 22, ¿no? 49 añitos tiene, el vino no está mal. Pero eso, es un rojo cereza, diríamos, ya con un ribete muy amplio, en tonalidades ocres y alaranjadas, teja, sí que tiene, pues eso, tiene visos de viejo, ¿no? En los colores y eso con ese ribete tan amplio y tan tejadito, ¿no? Vamos a ver si nos muestra algo de lágrima. Vamos a ver la oportunidad. Y sí, es una lágrima muy escasa, ¿eh? Encontramos dos, tres lágrimas gruesas y muy lentas y transparentes. Bueno, en color, pues la verdad que es muy cristalino, ¿eh? Está muy bien clarificado. También deciros que la botella la hemos tenido los tres o cuatro días de rigor en posición vertical, ¿eh? Para que, pues, los pequeños pozos, pues, que se pudiesen, se pudiesen sedimentar. Le vamos a poner, no sé, yo pienso que mantiene bastante bien el tipo, ¿no? Le podemos poner un 90 al color, ¿eh? Vayamos con la fase olfativa. ¡Madre mía! Bueno, hay una fruta compotada muy clara, deliciosa, una dulzura de aroma. Encontramos mermelada de frambuesa, encontramos incluso también algo de uvas pasas, culis de fresa, ¿eh? Todo, todo muy, muy dulzón. También nos aparecen notas como de fruta escarchada, de orejones, ¿no? Vamos a quitar un poquito. Ahora, nos vienen notas, pues, viejonitas, ¿eh? Nos viene la hojarasca seca, nos viene un puntito como de naftalina, nos vienen también los recuerdos de armario cerrado, ¿no? De desván, ese tipo de olor como humedecido, ¿no? Como de musgo, como de humus, ¿no? Un olorcito así de humedad. Incluso un puntito era más mineral, como de polvorilla, con notas como de mazapán, ¿no? De avellana tostada, de turrón, ¿no? Este tipo de, entre azúcar quemado y fruto seco, ¿no? Con un puntito también fúngico, ¿eh? Muy, muy viejuno, ¿eh? Encontramos, pues, un poquito como de aromas de níscalo, de trufa negra, ese tipo de descriptor. Y, bueno, como más terciario, pues, sí que apreciamos un poquito de cacao, ¿no? Es un chocolate negro, también encontramos notas de cuero, también hay un poquito de caja de puros, ¿no? Como de tabaco, de liar. Impresionante la lista, es un no parar. Ahora, con una avena licorosa, ¿eh? Nos ha venido guindas en licor, muy claras. Y un regalito de amaderado, ¿eh? De manistería fina. Es una madera, pero muy, muy sutil, muy, muy, muy delicada, ¿no? Brutal, brutal de nariz, una pasada. Por último, pues, por eso, hay, es madera, pero en diferentes, como madera ahumada, como abrasas, como ese tipo de aroma, ¿no? Pero la madera, pues, protagonista en el final de la fase dotativa. Una auténtica barbaridad, ¿eh? La cantidad de escritores que podemos encontrar. Y, bueno, seguiríamos, podría mostrar un buen rato más, pero, vamos, yo creo que es excesivo, ¿no? Estar aquí más rato, pero, bueno, fantástico. De intensidad media-alta, vamos a poner un 96 en la nariz, por lo menos. Porque me parece que es una nariz maravillosa. Y, ojo, 49 años, pierde el vino, y encima lleva dos horas y media abierto. Cuidado, y el vino está, vamos, para nota en su fase olfativa. Vayamos con la gustativa. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Qué pegada que viene! Una acidez que descoloca. No nos esperamos esto, ¿eh? En un vino de 49 años, ¡guau! Una acidez brutal. Con un tacto más bien carnosito, ¿eh? Tiene bastante cuerpo. Con los taninos muy bien puliditos, ¿eh? Muy bien puliditos. Pero, repito, una acidez sorprendente, sorprendente. Nos ha golpeado y fuerte. Qué carácter que tiene este vino, por Dios. El paso por boca es un caramelito, ¿eh? Es un caramelito de fresa. Hay unos toques como de cirula pasa, también. Con los recuerdos estos de frutos secos, ¿no? Ahora encontramos, pues, como un puntito de almendra tostada, también. Incluso, alguna otra, nos viene un puntito incluso más balsámico, ¿eh? Nos recuerda como la regaliz de palo, ¿eh? En el paso por boca. Una maravilla. Pero el paso por boca es amabilísimo, ¿eh? A pesar de que tenga cierto cuerpo, ¿eh? Pero tiene un tacto muy, muy sedosito, muy amable. El tanino perfectamente pulido, ¿eh? Pero poco a poco aparece un puntito ligeramente secante que se va apoderando, ¿no? Es el tanino de fénix que tienen estas joyas riojanas. En el reno universal estamos percibiendo de nuevo esa polmarchita y quizás el puntito fúngico, ¿no? Que habíamos encontrado antes. Mientras que en el posgusto, pues, se mantiene la frutosidad, ¿no? Hay, por eso, son frutos del bosque acompotados, ¿no? De todos los tipos, rojos, negros. Ahora nos ha venido un atisbo como de corteza de naranja, ¿eh? Un punto cívrico, así, pero a corteza de naranja seca, ¿eh? Nos recuerda como al cuantró, ¿no? Así un poquito licoroso y con el puntito de naranja. Madre mía, qué bienazo, amigos. La verdad que teníamos muchas ganas de probarlo, no se ha defraudado. El posgusto es auténticamente maravilloso. Es potente, tiene un carácter brutal, licorosidad, frutosidad. Ahora aparece toda la pátina terciaria. Nos viene esa caja de puros, nos viene el cacao. Por supuesto, todas las notas amaderadas de todos los tipos, ¿eh? La manistería fina, la duela envinada. Una maravilla, amigos. Una maravilla que vamos, lo vamos a disfrutar y lo vamos a recordar, pero con mucho placer esta botella. Estoy totalmente convencido, ¿eh? La persistencia, bueno, lo tenemos ahí y esto va, bueno, le queda rato. Está por encima de los cuatro minutos, vamos, con toda seguridad. Una auténtica barbaridad para un vino con esta edad. Además, tenemos, creo que son dos o tres botellas más. O sea, que lo vamos a dejar y vamos a poderlo ir probando, no sé, yo diría que mínimo cada cinco añitos o cada diez, si somos capaces de aguantarnos, que no lo sé. Pero vamos, esto promete, promete y con esa acidez que tiene, vamos, recorrido de largo. Una de ahí, amigos, lo voy a puntuar con un 96 en boca, porque creo que es de, vamos, un viejuno de los que voy a recordar, ¿eh? Esta añada del 73, no lo debería decir, pero acopien todo lo que puedan grandes reservas riojas del 73. Es una añada excepcional. Para mí, superior al 70, superior al 82 y, bueno, por debajo del 64, ¿no? Pero, bueno, generalizar tampoco se puede así de esa manera, pero, vamos, en líneas generales lo que estamos hablando del 73 es brutal, ¿eh? Pues eso, amigos, ese tip les dejo, ¿eh? Y, bueno, voy a seguir disfrutando de esta auténtica delicia, de este imperial Gran Reserva del 73. Una auténtica joya riojana, otra más. Amigos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.